Música Desde hace muchos años He estado en la asociación hotelera He estado en el centro de comercio Y de hace ya 10 años que estoy en la asociación hotelera La hub Que nuclea todo el valle de Calamuchita Realmente es un honor Para mí representarlos Y realmente La gente pregunta ¿Por qué en el valle tenemos tantas fiestas Y salen tan divertidas? Porque las fiestas siempre son nuestras Es mi fiesta y yo te invito a participar en la fiesta Entonces realmente Yo disfruto la fiesta y vos copian lo que yo estoy disfrutando Entonces bueno Ese es el valor que tienen las fiestas En el valle de Calamuchita Y sobre todo bueno En Villa Canal Verano Con la fiesta de la cerveza Que es el icono del valle de Calamuchita De Córdoba y de la República Argentina Es el tercer evento A nivel mundial de la cerveza ¿No? Como todos saben Es Múnich Blumenau Y en Argentina Córdoba, Villa Canal Verano Y así que bueno Por eso a veces Me dicen Estás metido en todos lados siempre Porque me gusta Realmente disfruto la fiesta Y disfruto representar al valle De Calamuchita Es un honor para mí Además Lo hablábamos con el titular de la asociación Hay una camaradería Una situación de encuentro De complemento de acciones Es la forma y el secreto Para que todo funcione bien Bueno Eso es lo primordial que tenemos en el valle Nos conocemos Nos miramos Y sabemos Qué es lo que tenemos que hacer cada uno Hay rencillas A veces sí Hay rencillas Tontas Pero Todos peleamos Por el mañana Para seguir teniendo gente Para seguir teniendo turistas Y como había un dicho Que decía Nuestro anterior Presidente de la asociación Turista contento Turista que vuelve Que fue una época Secretario de Turismo El señor Oscar Santarelli Entonces Ese eslogan es cierto Entonces tenemos que siempre lograr eso Que el turista se vaya contento Para volver Eso es primordial Y además viven en un lugar De privilegio Con una naturaleza Que convoca De por sí sola Digo Estar en Villa General de Gran O Santa Rosa Cualquiera de los lugares De Calamuchita Es realmente convocante Y un placentero Absolutamente Para la gente de todo el país Exactamente Pues yo te digo el valle Embalse Villa del Dique Cumbrecita Los Reartes El río Los Reartes El Durazno Yacanto El valle de Yacanto Es una hermosura Estar al pie del Champaquí Realmente Córdoba Fue tocado Por la varita de Jesucristo De Dios O de la naturaleza Así que es un valle Para vivirlo Disfrutarlo Y que el turista venga Que venga a visitarnos Yo a veces pienso Que hay gente que paga Para ver donde vivimos nosotros Increíble, ¿no? Y ustedes además Se encargan de mantenerlo De tener los lugares Y la infraestructura adecuada Para poder ser buenos receptores De esa demanda turística Sí, somos muy exigentes Con nosotros mismos La gente viene y dice Qué lindo que está No Pero está mal acá Está mal allá Siempre estamos buscando algo Para superarnos Y bueno, tal vez por eso Sea el secreto del triunfo Que tiene el valle de Calamuchita Porque retos de colegio Dicen, ¿cómo hacen? Estar peleando todos los días Nos peleamos En buen sentido de la palabra, ¿no? En futuro y pro Dentro del valle Para que el turista Como te dije hace un rato Se sienta halagado Se vaya contento Y vuelva nuevamente Pronto o más De un año no bien Pero vuelven siempre Y eso es muy agradable Y además La otra cuestión Que tiene que ver Es cómo van a ir Organizándose Para hacer un calendario Que prácticamente Tiene casi todos los fines De semana ocupados Del año Bueno, sí Pero estamos siempre Pito y matraca A veces trabajamos Eso es importante Lalito, gracias No, gracias a vos Por tu nota Muy amable Saludos a todos Los que te están viendo Y los esperamos En el valle de Calamuchita Esta temporada Que va a estar abierto Gracias nuevamente a vos Y a toda la gente Que te está viendo Esperamos muchos turistas Este año Y siempre creando Nuevas festividades Nuevos eventos Atractivos Para que la gente Pueda realmente Entretenerse Y disfrutar del valle Que es uno de los valles Más lindos que tenemos En Córdoba Sin lugar a dudas Que es así La Asociación Hotelera Y Gastronómica Tiene un abanico De opciones Que está preparada Para recibir turismo regional Turismo nacional Turismo internacional ¿Cómo ves la receptividad Este año? ¿Va a ser un año complejo? Yo no lo veo muy complejo Si no voy a ver Un buen año O sea Está habiendo muchas consultas Ya para la temporada Espero que vengan Aires buenos Como esperan Todos los argentinos O sea Un poco de cambio Viene bien En Villa General Belgrano En Santa Rosa En Yacanto Tenemos ríos Tenemos lagos Tenemos actividades Gastronómicas O sea Es muy variado Muy entretenido Y un calendario anual Que es completísimo Sí, sí Siempre se inventa algo Si no es en un pueblo Es en el otro En la otra ciudad de al lado Tenemos eventos deportivos Competencias De lo que uno se puede imaginar O sea Se van desarrollando En las distintas localidades Y ese es un atractivo nuestro También tenemos muchos eventos Que se están haciendo Porque Estamos como un destino de eventos Con hotelería Preparada para esa finalidad también Además La otra cuestión Que uno se imagina Cuando los ve A todos juntos Y trabajando hermanados Es que No hay competencias Entre las localidades Sino que hay acciones Complementarias Entre un evento y otro Es toda una acción Complementaria Porque el que se aloja En una localidad Va a visitar Las localidades vecinas Entonces Está regando Trabajo En toda la zona No es solo En un pueblo Entonces pasa El que se aloja En Belgrano Va a Santa Rosa El que está en Santa Rosa Va a consumir La gastronomía Del pueblo de al lado Va a pasear A Cumbrecita O se va al río De Yacanto Entonces hay un permanente Movimiento de toda la gente Que nos visita Bueno Cuando Hablamos de consumir El territorio Canamuchita El sur de la provincia De Córdoba Es uno de los clientes Cautivos que ustedes tienen Siempre lo fueron Y es gente que también No solo nos visita En la parte hotelera Sino que también Muchos tienen Sus propias casas Entonces vienen Todos los fines de semana O vienen muy seguido Pero bueno No solo el hecho De tener la casa Viste Nos favorece Porque ellos consumen En los supermercados En la estación de servicio Algún regional Alguna cervecita Un salame Siempre se llevan algo ¡Gracias!